Ellos estaban descansando porque son asignados, dos estaban asignados en el cebrario a la guardia, el supuesto autor y otro compañero que también resultó herido. Los demás estaban descansando en la pieza y en ese momento se efectuaron los disparos. ¿Se pudo encontrar algún tipo de rastro de otro tipo de violencia o solamente disparos? ¿Y si se encontró también algún tipo de vainas hervidas? Otro tipo de violencia contra cosas y personas, además del personal que ya sufrió los disparos, no encontramos. Sí se levantaron varias vainillas hervidas del lugar, también cartuchos, balas percutidas, incautamos las armas de fuego que estaban en poder de las siete personas que estaban prestando servicios en ese lugar. Además de eso, no pudimos hasta el momento encontrar otros rastros. ¿Importante cantidad de vainas hervidas? Sí, así mismo. Ellos tienen su arma reglamentaria, como ellos le dicen, les son asignados cinco cargadores a cada uno y encontramos una importante cantidad de vainillas hervidas en el lugar. ¿Al cotés se le hizo a esta persona? Sí, le practicamos al cotés a todos los que estaban en el lugar y el supuesto autor sí dio un resultado positivo al cotés, los demás no. También levantamos huellas para su posterior análisis ya por el Departamento de Criminalística para detectar si los demás también dispararon o no. De hecho, que eso se va a tener que cotejar con el análisis que se haga de las armas de fuego. Gracias. 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 Gracias.